Muy buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Bueno, quería empezar con una pregunta para el público, que es si alguien, alguno de vosotros, ha tenido miedo a hablar en público alguna vez y eso ha hecho que evitase hablar en público. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, simplemente es para reconocer que yo también tengo miedo hoy aquí hablando en público y que no quiere decir que que esté aquí hoy signifique que yo esté súper confiado en lo que voy a hacer. Me gustaría aprovechar que hemos estado en esta actuación musical que ha despertado nuestra imaginación para, de alguna manera, meternos en la piel de un personaje. Este personaje va a ser un niño de 11 años que comienza la educación secundaria y que tiene que enfrentarse al primer examen oral de los muchos que va a hacer semanalmente durante varios años. Este chico es un chico que lleva gafas, que cuando se planta delante del espejo y se las quita tiene estrabismo, que tiene cara niñada, es un chico hasta ese momento sociable, extrovertido, que no tiene problemas para este tipo de cosas, pero, en cierto momento, cuando se planta delante de su nueva profesora y se planta delante de sus compañeros de toda la vida, empieza a sentir algo que no había sentido hasta ese momento. Su corazón empieza a latir a mil por hora, su voz, como me pasa a mí un poco ahora, tiembla, sus manos tiemblan, empieza a sentir una gran ansiedad y una angustia que no le permite acceder a los conocimientos que tiene para ese examen y empieza a escuchar un eco de risas y de comentarios de las personas que están viendo semejante escena. Entonces, nos marchamos a casa y ya no solo nos quedamos con lo que acaba de ocurrir, sino que tenemos una serie de pensamientos como he hecho el ridículo, todo el mundo se ha reído de mí, soy un fracasado, nadie va a querer estar con una persona que se pone tan nervioso con semejante tontería y todo esto se va encadenando de una situación a otra, de un examen a otro, hasta el punto de que ya no solo nos afecta para hablar en público, en una exposición o en un trabajo, en un examen, sino que nos afecta a la hora de pedir algo en un bar, nos afecta a la hora de acercarnos a hablar a una chica, nos afecta a la hora de simplemente caminar por una calle transitada y cruzarnos con personas que pueden evaluar cómo nos están viendo en ese momento. Y ahora me gustaría que imaginaseis lo que hubiese pasado con un chico que viviese estos 10 años, el encadenamiento de problemas y de descensos, de autoestima, de autoconcepto, de confianza en este tipo de situaciones y que imaginaseis qué vida sería la que tendría hoy en día. Ahora me gustaría que rompiésemos esa imagen mental, o más que la rompieseis, que la pusieseis aquí, donde estoy yo. Porque esa fue mi vida desde que tuve 11 años hasta que he tenido aproximadamente 21, hoy en día tengo 23, y ha sido un viaje en el cual yo he vivido el trastorno que se conoce como fobia social. Un trastorno que básicamente consiste en que la persona, ante determinadas situaciones donde el resto de gente puede evaluarle, siente una sintomatología que no puede controlar y ante eso supone que los demás van a rechazarle. Vamos a llevarlo a un nivel práctico. Yo tengo que exponer delante de mis compañeros cuando estoy en segundo de la ESO. Y yo sé que me pongo nervioso. Entonces salgo a hablar en público y anticipo que todos los demás se van a reír de mí. Con lo cual empiezo a fijarme en los gestos y en las reacciones de los demás. Y donde una sonrisa puede mostrar simpatía, en este caso puede mostrar un juicio valorativo, negativo, hacia mi persona. Hacia que me estén temblando los labios, la mano, la voz, lo que sea. Hace unos meses, cuando Diego e Iván, a los que doy las gracias ahora mismo por ofrecerme estar aquí, me piden que esté en esta exposición, me dan ese privilegio, empiezo a pensar acerca de qué iba a contar yo sobre lo que había vivido. Y básicamente reflexioné acerca de qué querría haber yo escuchado cuando tenía ese problema. Porque Internet está plagado de pautas psicológicas que son eficaces y son totalmente correctas. Pero a veces también hace falta que una persona que ha vivido lo mismo nos cuente cuál es la visión personal, la visión subjetiva de cómo uno vive todo esto. Para empezar, me gustaría hablar de que la mente de un fóbico social es una mente que está en constante búsqueda de indicadores en los demás de un rechazo hacia mí que yo ya he supuesto previamente. Es decir, que cuando yo camino por una calle y veo que hay un grupo al final y me están temblando las piernas, entonces se empieza a mirar a ese grupo y, por ejemplo, si se produce una carcajada, esa carcajada para mí va a ser un indicador de que se han dado cuenta de que me tiemblan las piernas, de que soy alguien ridículo, de que estoy nerviosísimo y, por lo tanto, yo empiezo a tener esa serie de sentimientos de culpabilidad, de baja autoestima, etc. Es decir, que tenemos una actitud de vida ya no solo interior, sino también exterior que nos está obligando a estar escondidos. No voy a salir a hablar en público porque todo el mundo se va a reír de mí. No voy a ir a un bar a pedir un café si sé que me va a temblar el plato y cuando llegue a la mesa voy a tener a todo el bar mirándome. El artista canadiense Zamperion dijo en su momento que todas las grandes vidas han tenido una gran renuncia. Esto es lo que creo que una persona con fobia social tiene que hacer inicialmente. Renunciar a lo que no está funcionando en su vida. Esto incluye pensamientos negativos que nos están anticipando ese rechazo, incluyen hábitos de conductas bajo los cuales nosotros intentamos no hablar en público, no saludar a personas que vemos por la calle, no caminar por calles transitadas. Pero claro, habrá quien diga, ¿cómo voy a renunciar tan fácil a las cosas? Hay un botón para dejar de renunciar y aún así, ¿cómo voy a renunciar a mi vida si al menos es lo que yo tengo? Es aquí donde entra en juego lo que yo denomino propósito, pero que también podríamos llamar pasión, gran objetivo, camino en la vida. Que no es más que lo que un fobico social haría cuando no tuviese esos miedos, cuando no tuviese ese problema. En mi caso personal, yo tenía muy claro que yo quería triunfar sobre los escenarios. Yo fantaseaba con las estrellas del rock, con los grandes motivadores, los grandes oradores, pero claro, tenía una serie de cosas en mi vida que no me permitían que esto funcionase. Con lo cual lo que tuve que hacer es renunciar a diferentes cosas, como la ingeniería que estudiaba en su momento, la cambié y me vine a estudiar psicología para comprender lo que era la comunicación y lo que era el ser humano en general. Dejé de estudiar en una ciudad determinada, me vine a otra y empecé sobre todo a buscar retos y situaciones en las cuales yo pudiese probarme y pudiese manejar esos nervios, empezar a aprender sobre ello, a curiosear y a mejorar mi conducta en diferentes situaciones. Esto quiere decir que inicié un proceso en mi vida y a nivel diario, en una persona con fobia social, esto tiene un cambio metafórico muy grande. Diariamente yo me despertaba o una persona con fobia social se despierta y lo que busca es saber en qué situaciones del día yo voy a poder ser evaluado, por ejemplo, que el profesor me haga participar en clase, que tenga un examen oral, que me encuentre con una amiga, que tenga que caminar por una calle transitada y yo voy a intentar, primero, no ponerme nervioso y segundo, que los demás no lo sepan. Claro, el resultado de estas situaciones lo que va a hacer es decir quién soy yo como persona. Si yo me pongo nervioso hablando en público, seré alguien ridículo, seré un fracasado, seré una persona digna de que todo el mundo le deje de lado. Pero, se me fue, pero si yo consigo poner ese gran objetivo más allá de mi vida diaria, lo que hago es que lo que antes eran los fines de mi vida, estas situaciones a nivel diario, ahora pasan a ser medios para llegar a un fin mayor. ¿Qué ocurre cuando yo hago que estas situaciones sean medios, que las instrumentalizo? ¿Qué hago que se dinamicen? Que no sean juicios tajantes de quién soy yo como persona, sino oportunidades de analizar, de observar y de modificar mi conducta, mis pensamientos, mis emociones de cara a hacerlo mejor en una siguiente oportunidad. Y es aquí donde el propósito, el gran objetivo, nos lleva a un concepto que es básico en todo este proceso, que es la curiosidad. Evidentemente, cuando yo inicio un proceso, voy a sentirme mal en muchas situaciones, porque aprender a hablar en público, a comunicarse, a cualquier tipo de interacción social, necesita de fracaso, necesita de fallos, necesita de acomodación al contexto. Y entonces, cuando fallamos, lo que podríamos hacer es simplemente decir, bueno, he fallado hablando en público, otra vez soy alguien que es un fracasado, otra vez soy alguien ridículo. Pero la curiosidad es lo que marca la diferencia entre que algo sea un fracaso, a que realicemos un aprendizaje. Es decir, yo puedo ir a una exposición, ponerme nervioso, saber que puede haber gente que se haya rido de mí, que haya notado mis nervios, pero en cierto momento yo, en vez de hacer ese juicio tajante, puedo empezar a preguntarme, ¿cuándo me he puesto nervioso? ¿Ante qué estímulo me he puesto nervioso? ¿Ha sido la risa de cierta persona? ¿He sido yo mismo? ¿Ha sido antes de empezar? ¿Ha sido durante la exposición? Es decir, que mediante las preguntas, mediante esta curiosidad, lo que estamos haciendo es dinamizar situaciones que en su momento eran paralizantes. A partir de aquí parece que realmente el problema no está en que las personas se rían de mí, el problema no sois vosotros para mí, el problema es cómo yo interpreto las reacciones y los gestos que vosotros tenéis en vuestra propia vida. Y eso parece indicar que necesitamos una nueva visión subjetiva de todo. Pero para iniciar una visión subjetiva nueva necesitamos primero saber qué es lo objetivo. Por ejemplo, si yo estoy en esa exposición o estoy en una reunión con amigos y considero que alguien se está riendo de mí, la realidad es que yo no puedo acceder a la cabeza de ninguno de vosotros y decir, en realidad ese pensamiento es que se está riendo de mí. Lo único que yo puedo ver es una risa, que puede ser por lo que sea. Puedo ver una sonrisa, puedo ver que le ha dicho un comentario a la persona de al lado, pero objetivamente yo no tengo datos sobre esto. Pero hay otra cara de la moneda y es que sí que puedo ver que objetivamente yo tengo pensamientos en los cuales considero que la persona se está riendo de mí, considero que yo soy alguien ridículo, considero que llevar gafas es algo susceptible de que todo el mundo diga, chala, gafas este de la sala, por favor. Y eso es así, es real. Y es importante, el segundo concepto que veis ahí, que es admitir nuestra vulnerabilidad. Es decir, es una tontería que alguien que tiene miedo a hablar en público como yo se plantea aquí arriba intentando aparentar que es la persona más segura del mundo, que no siente ningún miedo y que vuestras reacciones o sus reacciones no tienen ningún efecto sobre mí. Porque la realidad es que lo tiene, la realidad es que yo he estado nervioso antes de estar aquí, la realidad es que estoy nervioso aquí. Y es importante saber, tanto a nivel externo como interno, cuáles son los verdaderos datos bajo los que tenemos que empezar a interpretar nuestra vida. Por lo tanto, ahora ya sabemos en este proceso qué es lo real. Y aquí nosotros hacemos una interpretación subjetiva que tiene que ser cuestionada de arriba a abajo. Desde ideas irracionales, creencias, pensamientos, las propias emociones, las conductas, todo lo que está en nuestra cabeza y con lo que interpretamos lo que estamos viviendo es susceptible de ser analizado. Aunque esté en nuestra cabeza y parece que es perfectamente normal pensar que una persona porque sonríe se está riendo de mí, en realidad eso no es así. Y el fóbico social tiene que tener el coraje de decirse a sí mismo te estás equivocando, estás interpretando en los demás gestos, pensamientos, opiniones que en realidad no son ciertas y que tú piensas porque esa es tu manera de que se confirme la premisa que tú ya tenías, que es que los demás me van a rechazar. Pero la realidad es, ¿te están rechazando los demás a ti o eres tú quien se está rechazando previamente? Hemos visto toda esta parte interna del viaje, toda esta parte interna del cambio. Pero habrá quien diga, bueno, cuando yo voy a mi clase o cuando voy a mi trabajo y tengo que participar en cualquier debate, yo quiero levantar la mano para hablar en público pero soy incapaz. Porque bueno, aunque yo maneje esta parte interna, a nadie le gusta ponerse nervioso, a nadie le gusta que la gente le vea temblar. Bueno, es aquí donde tenemos que empezar a pensar bajo qué criterio estamos evaluando las conductas y las actuaciones que nosotros hacemos. El fobico social, paradójicamente, porque somos así de curiosos, empezamos a decirnos a nosotros mismos, voy a una exposición y tengo que ser alguien perfecto. Nadie tiene que notar que yo estoy nervioso, nadie tiene que notar que me tiemblan las manos ni la voz, nadie tiene que notar nada. Tengo que ser Barack Obama aquí en el escenario, aunque tenga fobia social. Es algo completamente loco, es algo que no tiene ningún sentido. Pero podemos hacer un cambio en nuestras vidas. El director de cine, actor y demás historias, Woody Allen, dijo en su momento que el 80% del éxito está simplemente en el hecho de mostrarse, de hacer acto de presencia, de aparecer, que es lo que significa ese verbo, showing up. Esto es lo que, si pensáis en el principio de la charla, un fobico social nunca va a hacer. Un fobico social no quiere aparecer delante de la gente porque tiene ese miedo a ser descubierto. Ese miedo a que la gente sepa que simplemente dar la mano a una persona que es igual que yo a mí me hace temblar hasta el punto de quererme marchar de la sala. Que cuando voy a clase, me paso todas las clases contando los minutos para que el profesor de turno no me diga que tengo que hablar en público por si vuelvo a hacer el ridículo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esto? Bueno, lo que podemos hacer es cambiar nuestro criterio del éxito. Si nosotros planteamos un criterio del éxito de perfección, solo tenemos dos alternativas. La primera es ser perfecto. ¿Hay aquí alguien que sea perfecto? Yo tampoco soy perfecto. La segunda es bajar el criterio. ¿Y hacia dónde lo podemos bajar? Hacia lo que dice esta frase de Woody Allen. Hacia una única pregunta que evalúe todos mis actos, que es la siguiente. Te has mostrado como tú eres en ese momento. Porque si tú te has mostrado como tú eres en ese momento, vas a erradicar la fobia social. Y ahora explicaré por qué. Y si no lo has hecho, simplemente tienes que ver qué parte de ti no has mostrado a los demás. Mostrarse significa que cuando yo estoy en una charla aquí hoy en día, tengo que admitir que estoy nervioso, tengo que admitir que tengo ansiedad, que tengo miedo, que me preocupa la reacción de los demás, si eso es real. Al igual que la persona que se siente segura, admite que se siente segura. Cuando yo hago esto, lo que ocurre es que ese miedo a ser descubierto ya no existe. Porque ustedes no tienen el control de descubrirme a mí porque soy yo quien se ha descubierto ante ustedes. Porque en los cuatro puntos anteriores hemos trabajado ese rechazo que yo vivo hacia mí mismo. Ya sea desde un rechazo propio o ya sea bajo vuestras reacciones hacia mí. Al relativizar ese rechazo, al relativizar esa interpretación subjetiva que yo elaboro, lo que estoy haciendo es que dejo de rechazarme al menos en tanto a medida a mí mismo. Y al dejar de rechazarme a mí mismo, es difícil que una persona que no se rechaza a sí mismo interprete que los demás le van a rechazar. Y a partir de aquí, por último, la persona que se está mostrando que hace un acto de presencia en su vida totalmente honesto y coherente con lo que él es, está creando una serie de historias personales en cuanto a experiencias que ya no crean un sentimiento de culpabilidad o remordimiento. Porque yo lo que estoy haciendo es estar totalmente acorde con lo que soy en ese momento. Para terminar, me gustaría matizar que el hecho de superar la fobia social no tiene nada que ver con eliminar el miedo o la ansiedad. Tiene que ver con el hecho de saber que nuestro miedo y nuestra ansiedad está ahí pero que aún así nosotros tenemos el control de cumplir nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es comunicar algo a alguien, podemos hacerlo con la voz temblando, podemos hacerlo con el cuerpo haciendo volteretas, podemos hacerlo de la manera que nos dé la gana. Pero claro, previamente tenemos que dar una serie de pasos que acabo de explicar que nos permitan tener una cierta comodidad interna y una cierta coherencia en el proceso para jugárnosla a hacer eso. Y para terminar, me gustaría leeros un texto, un nuevo texto de Samperion que ha sido mi estandarte desde que yo tuve que solucionar este problema. La diferencia entre el éxito y el fracaso no es la ausencia del miedo. La diferencia entre una gran vida y una vida mediocre no es la confianza o la seguridad que alguien tiene en sí mismo. La diferencia está en el acto de tener coraje y mostrarnos y hacer acto de presencia en nuestras vidas. Muchas gracias a todos.